¡Hello! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, pero en Facebook y en YouTube me conocen como NoSoyChua. Tengo dos temas que tocarles hoy. Así que primero vamos a empezar con lo bonito, con lo chulo, con lo coqueto y ya después nos vamos con el trago amargo. Vamos a empezar con la convivencia en Ciudad de México. O sea, yo cuando recién les dije que iba a estar en... O sea, ya. Cuando recién... ¿Qué? Cuando les había comentado que iba a estar en la Alameda, por alguna razón pensé que irían unas 10 personas. Y que güey, no van a ir tantos, pero no hay pedo, ¿verdad? Pero me sorprendí porque fueron demasiadas. O sea, jamás me imaginé que fueran a llegar tantas, tantas personas. Hasta ahorita no me la creo por la emoción de haberlos conocido. Esa sensación de piel chinita, de sus caritas todas emocionadas, verlos gritando y que nada más escuche chuaj, mamachuaj. Puta güey, o sea, ni cómo explicárselos. Estaba pensando en grabar, pero de verdad dije que a la vez no porque quería disfrutar el máximo tiempo posible con ustedes. Así sea un minuto, cinco minutos, lo que se pueda. Entonces, no grabé, grabé unas cuantas historias y pues lo demás lo hicieron ustedes. Y ya lo empecé a compartir y eso por si quieren saber, pues está en mi perfil de Instagram unas cuantas cosillas. Hubo muchísimas fotos, muchísimos autógrafos, hubo de todo, cosa que todavía, se los juro que no me la creo. Los videitos se los voy a poner aquí, pero primero les voy a enseñar unas cuantas cositas que me regalaron. Les enseñaría todo, pero quiero que esto sea un poco más rápido porque el siguiente tema está un poquito largo. Entonces, por ejemplo, me dieron esta carterita, bueno, este monederito. Me dieron dulces. Se me hizo cool que me dieran como bolitos en forma de conejo porque pues bien saben que a mí me encantan los conejitos. Por ejemplo, acá hay otro. Este ya se ve medio desnutrido, pero porque tenía unas galletas de la suerte, pues que me he estado chingando estos días. Ay, es reversible. Otro conejito. En este hay un pollito. También un chico me dio este de los Arctic Monkeys. Me dijo que era muy especial, entonces pues lo estoy guardando aquí. Me dieron plumas. Por ejemplo, este de un unicornio. Un espejito para verme bella bella. Cartitas. Las cartas me dieron un buen dibujitos. No mames. Les voy a enseñar así súper rápido dibujitos que me llegaron a hacer. Este que yo dije, güey, no te pases de verga. O sea, está perrísimo. Me encantó. Si estás viendo esto, neta, muchísimas gracias. Este dibujo de Soccer Punch porque saben que es mi película favorita. Sí me parezco, la neta. Muchas gracias. También este. Esta chica yo me lo había mandado a este por DM. Sí, por DM en Instagram. Y yo dije, güey, no mames. O sea, neta, yo valoro un chingo cuando me mandan dibujitos, cartitas. O sea, güey, es súper bonito porque no mames. O sea, ¿cómo es posible que puedas cambiar tanto a una persona mediante, pues, un video? Este me encantó. Sí está un poquitito arrugado por, pues, por todo el desmadre que hubo. Pero me mama porque así me veo cuando edito. O sea, como zombie. No, pero está muy perro, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí tengo, pues, más cartitas y todo. Pero, neta, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes, a todos los que fueron. Créanme que no va a ser ni la última vez que vaya a Ciudad de México porque me encantó ir. Entonces voy a estar yendo muy, muy seguido. Muchas gracias. Ay, qué bonitos, mis bebés. Ahora sí, vamos con los videos de la convivencia. Cosas que yo grabé y cosas que también grabaron ustedes. Cosas que yo grabé y cosas que también grabaron ustedes. Cosas que yo grabé y cosas que también grabaron ustedes. Chicos, grandes, papás, mamás, niños. Algunos hasta llorando. Y sentía una impotencia enorme porque era como de, güey, no llores, por favor, no llores. Porque también me daban ganas de llorar. Y era, no sé, no sé cómo describirles ese sentimiento. O sea, sentía bonito, pero a la vez feo. Sentía bonito de saber que hay gente que se siente tan en confianza, que se siente tan apegada a mí. Pero también me daba como, no sé, raro. Me sentía mal porque decía, es que no llores, no. Estás muy bonita para que estés llorando. Estás muy bello, bebé, para que estés llorando. Con algunos sí pude entablar un poco de conversación. Y me decían como, me ayudaste mucho con tal video. Me alegras mis días. Y para mí, de verdad, que no hay mejor paga que eso. No existe mejor paga que a ustedes les guste lo que hago. Lo que me llena el 100% es que se nota que somos una familia real. Una familia que se ayuda, que tiene mucho cariño. Y esa es mi principal motivación al hacer videos. Y no tengo problema con que me vea una persona, 10, 20, 30, las que sea. Porque yo hago los videos para ayudarle a alguien. Ya sea con un consejo, con una historia, con lo que sea. Pero yo quiero ayudarlos porque tal vez te sientas solo. Y quiero que sientas esa mano porque por mí en algún momento nadie lo hizo. Entonces, esa es mi principal motivación. Ayudar a la gente. Pero a veces no está bien. Hay veces en que no podemos. Entonces, no está mal pedir ayuda. No está mal tomarle la mano a una persona. ¿Y a qué va esto? Algo que me dijeron mucho en la convivencia y que también me han dicho mucho por mensajes. Es, gracias porque tú me salvaste. Lo que ustedes no saben es que ustedes me salvaron a mí. Y hoy, especialmente en este video, por eso decidí que este sea como un especial de 200 mil suscriptores. Entonces, quiero hablarles como Ivana, no como Chuach. Por Chuach, no se preocupen. Está bien, está cool. Sigue siendo una chava extrovertida, fiestera, que todo le vale verga y que siempre tiene la frente en alto. Pero Ivana no está bien. Ivana está muy triste. Y ha caído en cuenta que tal vez tenga depresión. No significa que Ivana y Chuach sean personas distintas. No significa que sea un personaje. Sino que Chuach es la manera fuerte de Ivana porque no me gusta que me vean triste. No me gusta contar mis problemas. No me gusta que nadie me vea llorar. Es algo que siempre me lo he reservado porque si tengo un problema, trato de resolverlo. Pero a veces, un solo problema te busca muchos más y pierdes el control. Y ahí es cuando te afecta tanto en tu vida laboral, personal, te consume energía y hasta tu vida. Empecé a recibir comentarios hace tiempo que me veían más triste o desganada y hasta más delgada. Y siendo honesta, yo creí que lo estaba disimulando bien. Porque habían días en que estaba muy triste, que me la pasaba llorando y solamente porque tenía que grabar me lavaba la cara y tenía que sonreírles. No por obligación, sino porque ustedes no merecen el verme mal. En un video que hice con un amigo que ustedes tal vez ya conozcan, llamado Alex Edwitz, me hizo cinco preguntas que tienen que ver con tu vida personal. Hubo una en específico que sí me dolió mucho porque no veía la gravedad del asunto. No veía lo fuerte y lo mucho que me estaba afectando. Varios ya lo vieron, otros no. De igual manera se los voy a poner aquí para que vean a qué parte específicamente me refiero. Pero yo por miedo no quería decir nada, simplemente me quería quedar callada y dejar que me siga torturando y que me siga comiendo el alma entera. ¿Cómo les voy a meter entonces? Entonces, si lo llamamos de una manera concreta, una relación tóxica. O sea, ¿es el detonante a que tú empieces a frenar tu carrera porque no te sientes con el mismo ánimo? Es muy distinto. O sea, nosotros lo podemos decir, hace poco lo pasamos. Cuando uno no tiene el mismo ánimo, por más que el video sea el mejor producido, no tiene la misma repercusión ni se va a ver igual. Entonces, ¿consideras que sí o no? Sí. Sí está destruyendo tu canal. Y mi persona. Ya no hacía sus cosas como debe ser, lo escuchaba llorando, no quería comer, a veces comía o a veces no. Esa persona yo ya me tenía harta porque le estaba echando a perder a esta mujer. Y ahora ya está más tranquila lo que me da gusto. Es muy difícil para mí expresarlo, honestamente, y hago este video porque tal vez alguna persona se sienta identificada con lo que yo pasé. Y lo quiero contar porque de verdad ya no soporto este dolor, ya es mucho, Ivana los necesita y de verdad simplemente con que me escuchen me doy por bien servida. Estaba en una relación muy tóxica, demasiado. Llegó un punto en que estaba matando a Ivana y ya iba por chuaj. Eso lo noté hasta que hice ese video con Alex porque yo no vi obviamente mi cara, no, o sea, simplemente contesté de una manera sincera como vomitando las palabras. Pero al momento de yo ver el video, al momento que lo vieron los demás, al momento de que lo vio Alex y mis amigos, se dieron cuenta que era un tema muy delicado. Y con ese video me di cuenta el por qué muchos me decían que me veía triste. Porque a pesar de que es no soy chuaj en ese video, estoy viendo como Ivana me dio secuela y se ve en mis ojos mucha tristeza, decepción y un grito desesperado de auxilio. Viendo el video recordé todas las veces que lloré de tristeza, de coraje, de desesperación, de ansiedad, de impotencia. Porque yo siempre tenía la culpa de todo y llegó un punto en que yo ya no me quería. Decidí terminar con una relación que yo creí que no estaba mal y todos lo notaban menos yo. Porque me cegué con recuerdos de que esa persona iba a cambiar, porque me cegué con recuerdos de cuando yo recién me sentí enamorada. Porque di la cara cuando no debía hacerlo y porque lo defendí a capa y a espada para que él estuviera bien. No importaba lo que me pasara a mí. Me mostró una cara antes de volver, que fue la cara de la que me enamoré en un principio. Me cegué por mis sentimientos hace unos meses, que fue cuando decidí regresar. Y fue ahí cuando comenzó mi infierno. Ivana y yo somos amigas desde hace muchos años. Y me queda destacar que es una chava súper alegre, sonriente, positiva, linda, muy buena vibra. Que le encanta echar desmadre. A pesar de los problemas que ella pueda tener como cualquier persona, siempre sabe sobrellevarlos de la mejor manera para salir adelante. Y cuando empecé a salir con este chico, vi que se empezó a alejar de sus amigos, familia. Por más que intentara ser ella, ya no era la misma. Como que su vibra era muy distinta. Por más que intentara bromear, echar desmadre, algo avisaba que realmente ya no estaba bien. Creí que todo sería como antes y nunca puse atención a las alertas rojas. Porque creí que esos celos, esos dramas, esos berrinches, ya eran algo normal. Aunque yo sabía que no había hecho nada malo y que eran meras exageraciones. Y también porque lo decían los demás, porque eran testigos. Yo siempre me echaba la culpa de todo, porque jugaba tanto con mi mente, que simplemente aceptaba mi error para que estuviera bien. Todos mis amigos lo odiaban, mi familia, ya nadie lo soportaba, porque me alejé incluso de ellos y me buscaba problemas por defenderlo. Irme a la cama llorando después de que me gritaran, comenzó a ser muy normal para mí. De nada servía pedir una explicación, porque de ley era, vete a la verga, chinga tu madre, terminamos. Después marcarle llorando, rogarle por mensajes que por favor me conteste, que quería estar bien, que quería hablar con él. Y como no me hacía caso, venía una ansiedad y una tristeza enorme. Rogarle que por favor me diera una explicación, porque no sabía ahora que estaba haciendo mal, pero nunca la recibía. Nunca recibía una explicación y eso era casi todos los días. No podía ya ir de fiesta con mis amigos, porque sabía que iba a haber un drama. Y tendría que ir corriendo tras él, humillarme frente a los demás, humillarme frente a mí y humillarme frente a él. Salí a escondidas porque quería distraerme y si él se daba cuenta eran miles y miles de mensajes. Opté por mejor llevarlo a todos lados conmigo y si me hacía un drama o si se enojaba conmigo prefería que lo hiciera de frente, que sentirme culpable por haber salido a divertirme. Que me zangolotee, que me ahorque, que me lastime de mis brazos al sujetarme y que me empuje. Comenzó a ser algo muy normal para mí, comenzó a ser como una prueba de amor, porque yo tal vez sí me lo merecía. Primero me dejaba o intentaba huir, pero poco a poco empecé a defenderme. Y aunque me dolía muchísimo y lloraba por estrés, por impotencia y porque no quería hacerlo, cuando me maltrataba llegué a cachetearlo o a rasguñarlo en defensa, sin embargo era peor. Escuchar frases como nadie te va a querer, ya vete la chingada, culos me sobran, si yo no te amo nadie más lo va a hacer. Dios, o sea, después de pelear me aguantaba las lágrimas al dormir junto a él. Porque me creí tanto el que si no estaba conmigo, nadie más lo querría hacer. Y si por algún momento ya no aguantaba y lloraba, él simplemente prefería dormirse en el suelo que estarme escuchando. Yo no podía equivocarme, pero él sí. Y si por alguna razón yo quería hablarle de algo que no me parecía, ya me daba miedo acercarme. Inmediatamente me agredía y me amenazaba con irse y dejarme. Yo buscaba el momento exacto para hablar donde estemos a solas y que no se lo tome a mal, pero él simplemente no quería, nunca quería. Así que opté por mejor callarme, guardarme todo y no decir nada por no hacer un pleito más grande. Y era porque no quería estar sola, ya no era tanto el amor lo que me uniera a él, sino más bien el miedo. Él podía hablar coqueto con otras chicas, pero yo no podía hablar con mis amigos porque no le daba su lugar. Poco a poco comencé a despedirme de mi libertad para evitar enojos. Nunca me obligó a dejar mi trabajo ni a hacer colaboraciones ni nada porque él vivía de ello. Veías por él, dejabas de hacer cosas por él, llegaste a alejar de personas por él, por estar bien con él, por darle gusto a él. Te decía como quería, como quería, lo mantenía prácticamente. Se confió de que tenía una mujer que trabajaba, que no tenía problema con pagarse lo suyo o con invitar de vez en cuando. Lo apoyé muchísimo, pero eso se le hizo costumbre al grado que dejó de trabajar y se la vivía en mi casa. Mientras yo me mataba por horas grabando y editando, él se la pasaba acostado en mi cama jugando. No podía darme el lujo de irme al cine o de comprarme hasta un brasier porque todo mi dinero se iba para él, pasajes, comidas, gustos, lo que él quisiera. Y yo lo único que esperaba al menos era un gracias, pero ni eso. Y cuando de plano no tenía dinero porque me dejaba, si acaso, 500 pesos al mes y él me pedía dinero, se enojaba porque yo ya no le podía dar. Me pedía para el pasaje, pero yo ya no tenía nada más que 500 pesos para sobrevivir al mes y buscaba cualquier pretexto estúpido para enojarse, hacerme llorar y luego decirme, ¿sabes qué? Mejor luego nos vemos. Después de cada pelea y llorar por toda la noche, simplemente llegaba a mi casa, lloraba, me decía que me amaba y sincaba rogándome que por favor no lo deje, que iba a cambiar. O sea, cambiaba, pero luego era lo mismo. O sea, su cambio eran dos días y otra vez era lo mismo y ahí era cuando me hizo sentir que yo era la que estaba mal. Y yo en varias ocasiones pues intenté abrirle los ojos, pero era muy difícil porque ella de verdad lo quería. En dos, tres ocasiones me acuerdo que ella intentó dejarlo y él no se lo permitió. Pero pues sabía que las cosas no estaban bien porque ella siempre estaba llorando, siempre estaba deprimida. Comenzó a dejar las cosas que le gustaban, dejó de grabar, de salir con sus amigos, empezó a hacer cosas para dañarse a ella misma. Ya no sabía qué hacer. Si le comentaba un problema, él inmediatamente sacaba temas que ya habían sido superados para cubrir su error y ya no se podía hacer nada. Porque yo simplemente quería hablar del tema y ya que se aclaran las cosas y dar el tema por muerto. Sus abrazos me reconfortaban, pero a su vez me quemaban la piel porque quería llorar, quería gritar, que yo ya no podía más. Pero algo me hizo pegarme a él que era, todavía creo que puede cambiar. Mi ropa ya no era mía, mi dinero ya no era mío, mi libertad ya no era mía, mi comida ya no era mía y yo ya no era de mí, ya era de él. A pesar de que él vivía de mi dinero, cada vez que él sabía que yo tenía que grabar me hacía llorar, me hacía sentir mal y ya no tenía ganas. Por eso a veces ya no subía videos porque no quería dar esa cara o me lavaba la cara y... Órale, va, vamos a hacer las cosas bien. Ya de las últimas veces que platicamos de cómo estaba la situación, que ya no tenías ganas de nada, que estabas desmotivada, o sea, que ya ni siquiera YouTube te motivaba a seguir con lo que tú querías. O sea, eras una persona muy deprimida estando con él. Prácticamente vivías para él, para que él estuviera bien. Solo te preocupabas por él ya. Era de esas personas que si veía una cámara o estaban mis amigos, era la persona más cariñosa, más atenta, se portaba muy bien, porque él ya no era así conmigo. Pero nada más se subía esa historia, ese video o mis amigos se daban la vuelta y ahí comenzaba mi rutina. Mis amigos solamente lo aceptaban porque estaba conmigo y porque respetan mis decisiones. Entonces, porque todos lo odian y más de uno hasta lo quiso golpear cuando llegaron a ver cómo me trataba, cómo me amenazaba, porque no se les hacía justo. Si teníamos algún problema, como él sabía que yo no me iba a acercar hasta calmarme, tratar de resolver el problema y luego comentarle a algún amigo. Entonces aseguraba de ir antes con ellos para hacerme ver como la mala del cuento. Pero yo siempre mostraba las cosas y fue ahí cuando a mí me creyeron. Cuando yo salía con la expareja de Ivana, él me contaba sus problemas que habían entre él y ella. Y Ivana me tiene mucha confianza y ella me contaba. Pero él manipulaba tanto la historia que a mí me llegó a hacer dudar de Ivana. Pero momentos después ella llegaba y me llegaba con cosas que demostraban lo contrario a lo que él decía. Comencé a notar que le gustaban los cuerpos de otras chicas y para intentar agradarle otra vez, dejaba de comer. Porque quería estar delgada y tal vez de esa manera le podría gustar más. No me di cuenta que estaba recayendo en anorexia después de tanto que me costó salir y él lo sabía. Y lo hice por intentar agradarle a la persona que decía amarme. Comencé a tener problemas con mi familia porque no les parecía, pero yo saltaba a defenderlo. Siempre estuve cuando más me necesitó, pero cuando yo estaba muy mal, él de plano se desaparecía. Yo creí que no se darían cuenta porque es algo que maquillaba todo el tiempo, pero lo hicieron en la convivencia y no lo voy a ocultar más porque no lo pienso volver a hacer. Llegué a cortarme mis brazos y no para matarme, sino porque la ansiedad, el coraje ya estaban dominándome. Y no fue una, sino muchísimas veces. Y simplemente las cubría con vendas y con suéteres largos. Hoy decidí no maquillármelas porque ya es algo que no les quiero ocultar. Llegué a golpearme mis piernas, mis brazos, hasta que no me pudiera parar. Mi cara me arrancaba el cabello de la desesperación y del estrés porque yo siempre tenía la culpa de todo. Y lo más triste de todo es que él veía cómo me estaba lastimando y él simplemente se quedaba ahí, viéndome. Me di cuenta que yo no conocía a Ivana, sino conocía a Machuá, a esa que siempre estaba feliz y dado un buen rostro a todos. Pero ya que conocí a Ivana me di cuenta que ella de verdad estaba muy triste, estaba destruida. Y fue muy fuerte para mí ver ciertas cosas. No aguantaba ya la presión, el que se enoje conmigo, el que siempre yo tuviera la culpa de todo. Entonces me quitó las ganas de trabajar. Yo ya no quería salir y tampoco quería vivir ya. Un día tomé la decisión de ahorcarme. Y quedó en un intento de suicidio porque de donde intenté hacerlo, se cayó. Tal vez no era el momento y por eso estoy aquí y era una lucha que debí afrontar. Pero eso sí, lo último que me pasó por mi mente fue mi familia. Y nunca voy a olvidar esa sensación de que me faltaba aire, de que estaba buscando algo de donde agarrarme, ya sea en mis pies o mis manos. Porque una parte de mí quería seguir viviendo. Obviamente mi familia se dio cuenta y en un acto de desesperación les mostré mis brazos, les mostré mis golpes y les dije que necesitaba ayuda. Que no estaba bien y que realmente quería a alguien. Raramente eso nos unió. Y me ayudaron mucho primero escondiendo cables para evitar que me ahorque o sogas. Me escondían rastrillos, cuchillos, navajas, perfiladores de ceja para que ya no me lastimen. Gracias a mi familia fue de que decidí lanzarme a Ciudad de México para respirar, para estar lejos de él y para probar nuevos aires. Al ver sus rostros, gritando mi nombre, al verlo sonriendo, abrazándome, no podía creerlo porque había tenido y tengo la segunda oportunidad de vivir. Algo me ataba a él y definitivamente no era amor, era miedo. Ese viaje me hizo dar cuenta con las personas que conocí también que ya debía parar eso y arrancarlo de raíz. Él se dio la idea de que esa relación iba a terminar muy pronto porque yo ya no le quería responder mensajes ni llamadas o era muy cortante. Entonces optó por marcarme mucho. No quería contestarle porque de verdad ya no soportaba escuchar su voz. Me daba mucho coraje, me daba decepción, me daba tristeza. Entonces en una sí le contesté, me dijo que me amaba, que no quería dejarme ir y que ese tiempo estando separados, aun cuando yo estaba de viaje, le hizo darse cuenta que hizo mal al no valorarme y que me extrañaba muchísimo. Pero ya era tarde porque yo ya me había dado cuenta. Conocí mucha gente en el camino, conocí amigos y conocí una persona en especial que me hace sentir como hace años no me sentía. Me hace sentir feliz, querida, me ayuda, me apoya. Y tal vez él puede pensar que me fui por él, que me fui por otra persona, no sé, X razón. Pero no me importa porque las cosas no pasaron así. Hay unos que se van y hay otros que llegan. Y le agradezco de corazón a él, a mis amigos y a las personas que conocí yo, a ustedes también, porque si no fuera por ustedes y por ellos, yo creo que seguiría en ese fondo. En esa noche que me marcó diciéndome que me valoraba, que me amaba, que perdón por todo, bastaron unos minutos para que hackearan a mis amigos. Y no solamente a mis amigos, sino a esta persona especial y también a mi ahora exnovio. La misma persona que nos había intentado separar dio pruebas de que no era una mujer, era mi ex. Dio a entender que él estuvo detrás de todo esto, fue muy obvio. Y todos lo supimos porque cuando yo le dije al hacker que se actualice porque yo ya había terminado mi relación, en cuestión de segundos, él me mandó un mensaje diciendo que por qué lo negaba, porque según esto todavía no habíamos terminado. Tuve que acelerar este proceso y cortarlo por teléfono, porque yo pensaba hacerlo en persona, ponerle mis cartas sobre la mesa y decirle por qué. Yo ya no quería seguir con él, pero tenía que hacerlo de ya, no me quedó de otra. Se conectaba, luego el hacker ya no y viceversa. Eso fue lo que nos hizo pensar a todos que era algo muy obvio. Él estaba aferrado que por qué lo negaba, pero yo nunca lo negué. A pesar de que mi relación estaba de la chingada, yo siempre les dije a todos que tenían novio. Todos sabían que tenía una pareja, pero también todos sabían que en cuanto llegara a mi ciudad, yo lo iba a terminar porque yo ya no soportaba. Cuando más necesité ayuda, ustedes estuvieron ahí para mí, ya sea con un mensaje, con un abrazo, con una sonrisa. Abrazos que se los juro me hacían tanta falta porque me sentía tan sola y vacía. Mi familia estuvo ahí, las personas que conocí, este chico en especial, que me está ayudando a levantarme con mucha paciencia y cariño, y no solo él, sino que todos. Y Chuaj, que es la parte fuerte y valiente de Ivana, no se quería dejar vencer. Eso que yo decía, ya no quiero y ya no puedo, era Ivana, pero había una parte pequeña que me decía, puedes hacerlo. Y esa parte es Chuaj. Dije a Dios esa relación y no lloro por él, lloro de coraje, de decepción a mi persona, pero me siento libre, me siento tranquila, me siento como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras, con un peso menos en la espalda. Porque ya lloré demasiado y ahora solamente quiero ser feliz y quiero seguir adelante. Ahora, si llegas a ver esto, gracias. De verdad, gracias por los momentos bonitos que me hiciste pasar, por las risas y por las bromas. Gracias por acercarme a mi familia, no como yo lo esperaba, claro, pero gracias. Y a pesar de todo el daño que me hiciste y tú estabas consciente de ello, no te guardo rencor. Al contrario, deseo que te vaya bien, que te cuides y que tengas éxito en lo que hagas. Solamente te voy a pedir dos pequeños favorcitos. El primero es que no le vuelvas a hacer a una mujer lo que me hiciste a mí, porque yo pude salir, no sé cómo, pero lo hice, pero quizás esa chica no pueda. Y el segundo favor, no me vuelvas a molestar y no menciones nunca más a Ivana o a No Soy Chuag, porque yo ya te borré del mapa. Concéntrate en tu persona porque no eres más que una cara bonita. Pero recuerda, la belleza se termina, los valores, la educación y un buen corazón permanecen por siempre. Ah, bueno, ya dejó ese pendejo manipulador, hijo de mierda, cabrón, mocoso pendejo. Qué bueno que ya lo dejó. Te mereces algo chido y te lo dije que tú te mereces algo muy chido. Y lo mereces y qué bueno que lo dejaste porque era una persona muy culera contigo. Ahora, ¿a ti qué me ves? Créeme que intento ser un modelo a seguir, pero solamente soy un humano. Gracias por estar siempre conmigo, gracias por escucharme, porque de verdad es algo que ya me urgí a sacar, lo necesitaba. Y tal vez pueda ayudarle a alguien este video, puede que esté pasando por lo mismo. Y si te pasa, quiero que sepas que no estás solo. Puedes confiar en alguien para que te ayude a levantarte, te escuche, o te apoye. Y en cualquier ámbito, ya sea amistad o relación, es mejor decir adiós a lo que nos hace daño. No hagas como yo y no te aferres a algo que de plano no volverá. A mi familia, perdón y gracias por atender a este grito tan desesperado de ayuda. Por hacerme ver que estamos juntos en las buenas y en las malas. A mis amigos, gracias por hacerme entender, gracias por ayudarme, por escucharme, así sean mil veces. Gracias por tratar de hacerme entender que no estaba bien permitir tanto maltrato por sus regaños, por sus jalones de orejas. Ya entendí. A mi persona especial, gracias por tu paciencia y por tu cariño. Por las risas y no por el llanto. Por las caricias y no por los golpes. Por las palabras bonitas y no por los gritos. Y gracias por darme hechos y no palabras. Por ayudarme a regresar a la vida y darme felicidad. A mí, perdón por lastimarme, tanto físico como mental, pero ya no volverá a pasar. Y no es una carta de despedida porque voy a estar bien. Eso es seguro, se los prometo. Porque de verdad me siento mejor desde que terminé con esa relación. Y me queda de lección a no dejarme nunca más. Solamente te pido a ti que me ves, que me tengas paciencia. Porque no es fácil y estoy en un proceso de sanación. Lo que sí te prometo es que voy a estar bien. Ivana y Chuaj van a ser la misma persona. Siempre lo han sido. Pero Ivana se estaba guardando mucha tristeza y mucho coraje. Y ya no va a pasar. Porque ya no me voy a dejar. Te voy a seguir sacando risas. Voy a tratar, no, no voy a tratar. Voy a hacer que pases un rato ameno conmigo. Porque sé que a pesar de todo esto, todavía tengo las fuerzas, todavía me quedan y las ganas de seguir adelante. Chuaj está excelente. Y Ivana va a estar bien. Y lo van a ir notando ustedes porque estoy volviendo a vivir. Entonces me da gusto que se haya alejado de esa relación. Porque yo creo que en algún momento todos tenemos alguna relación tóxica y nosotros no vemos. La gente que está a nuestro alrededor es la que lo ve. Y qué bueno que ella se ha dado cuenta y se haya alejado de ahí. Me da muchísimo gusto y lo aplaudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!